DIPLOMA CASTILLOS DE ESPAÑA 1.0 ECO ALFA 7 HOTEL MAIC KILO Portable, Charlie Charlie Alpha 173, Baluarte San José A CIDADE NO BRASIL Aquí en el Charlie Charlie Alpha 173 y May Víctor Charlie Alpha 1104, Baluarte de San José Aquí podemos ver que hemos transmitido el día muy malo, está cayendo agua y aquí está todo el Baluarte Aquí, más no podemos coger porque este es el Baluarte de San José A 7 HOTEL MAIC KILO en MOBI, aquí está, la estación MOBI Ahí está el equipo y todo preparado para salir Y ahora pondremos las frecuencias y demás, ¿no? A 7 HOTEL MAIC KILO en MOBI desde Charlie Charlie Alpha 173 y May Víctor Charlie Alpha 1104, Baluarte de San José Con el Delta May ECO 11-012 de Cádiz Pues nada, el tiempo como he dicho, muy 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 malo Bastante malo Y a ver qué pasa aquí, qué es lo que podemos hacer Aquí podemos hacer, una vista Una vista Una vista aquí De donde el sitio a donde estamos Es lo que podemos comentar Aquí Aquí estamos ECOALFA 7 HOTEL MAIC KILO en MOBI Sería hasta la próxima ocasión Un saludo Chao ¡Gracias! 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 Gracias.